Bueno, os queremos hacer un saludo a través de estos medios digitales y dado que no nos hemos podido encontrar personalmente, os queremos brindar este saludo digital entre todos los profesores de sexto. Y ya que nos ponemos a brindar, pues vamos a brindar PP por vuestra entrada en secundaria. ¡Por vosotros! Bueno, el champán que has traído, Pablo. Pues sí, la verdad es que está buenísimo. Oye, hay que ver. Bueno, no me cabe la menor duda de que vais a ser capaces de afrontar este nuevo reto que la vida os pone en el camino, que es pasar a otra estructura diferente, más adulta, en secundaria. Y os quiero hacer una mención especial a algo que me ha venido a la cabeza. Es que recordad que juntos somos más fuertes que por separado. No olvidéis nunca a nadie en el camino. Cuando trabajamos en equipo, cuando estamos unidos, somos más fuertes que por separado. ¿Vale? Esto era algo que llevaba en el corazón y os lo quiero transmitir. Sí. Y bueno, también queremos transmitiros nuestro profundo agradecimiento. Vaya que sí. de todo lo que nos habéis regalado, de vuestras risas, de vuestros buenos momentos, de vuestro cariño, de vuestro afecto, después de todos estos años. Ha sido un lujazo contar con vosotros. Y bueno, somos profes de primaria, vosotros ya os vais a secundaria, pero siempre estaremos aquí con los brazos abiertos para recibiros y para lo que necesitéis. ¿Verdad, Pepe? Para lo que queráis, estaremos siempre en primaria. Vosotros paséis de curso, nosotros nos quedamos. Eso es. Hi everyone, here from my house, I want to wish you the best in the next step you are going to take. I hope that you can remember this English teacher for a long time. I'm sure you are going to do it great in the following years. And now, please, enjoy your holidays, have fun. And I send you lots of kisses. Hola chicas y chicos de sexto, ¿qué tal? Quería despedirme de vosotros y nada, comentaros que han sido dos cursos en los que he disfrutado mucho de vuestra compañía, en la que hemos hecho un montón de actividades, tanto en clase como fuera de ella. Trabajos en equipo, juegos en el patio y sobre todo, pues lo que a mí más me gusta compartir con vosotros, que son las actividades extraescolares fuera del cole, como la granja escuela, el viaje de las bicis y en especial el viaje de la nieve, que a mí ya sabéis que me encanta. Os deseo lo mejor para esta etapa de la secundaria y espero que si alguna vez me necesitáis, ya sabéis dónde estoy, en primaria, en el cole, para pues eso, daros un fuerte abrazo y echaros una mano si os hago falta. Un beso muy fuerte. ¡Hola chicos! Bueno, pues llegó el día de, nada de decirte adiós, de finalizar una etapa. Yo estoy muy contenta porque durante toda esta etapa he tenido el privilegio de estar cerca tuyo. Gracias por todos los momentos que hemos vivido juntos. Te deseo que vaya todo muy bien, que esta aventura que comienzas estés tranquilo, que las cosas todas tienen que llegar. Muchas veces pensamos que tenemos demasiadas expectativas en algo que no ha llegado. confía en ti, sé tú mismo y seguro que todo irá bien. Acuérdate de todas las cosas que hemos aprendido juntos, todas las veces que hemos reflexionado. Seguramente, seguramente podrás aplicar alguna que otra cosa que te habrá quedado por ahí dentro de tu corazón. Yo quiero que sepas que nunca, 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 nunca voy a olvidarte. Mucha suerte, mucha luz, mucha positividad y hasta siempre. Yo nunca me olvidaré de ti, de ti y de todos vosotros que estáis del otro lado. Un abrazo gigante y millones de besos. Siempre te tendré aquí. Muy buenas, buenas a todos y a todas. Sabéis que este vídeo es un poco para despedirnos, pues por esos dos años que hemos vivido juntos, ¿de acuerdo? Puede ser que en la misma clase, en la clase de al lado, a la izquierda, a la derecha, pero de una manera u otra hemos vivido juntos. Y esto es un poco esa despedida que no podemos hacer en persona. Sabéis que las circunstancias son especiales. Y entonces, bueno, con este vídeo siempre os quedará ese recuerdo de esas cosas que dices, mira, ¿dónde está Ismael? Pues mira, en este vídeo. Así lo tendrás para siempre, ¿de acuerdo? Es una despedida que se queda un poco atípica. Siempre faltaría ese abrazo, siempre faltaría esa caricia, ¿no? Para decir, che, me quedé con ganas. Pero bueno, mira, hay que verlo desde el lado positivo. ¿Qué es lo positivo? Pues lo que hemos vivido. Esas aventuras que hemos tenido en la excursión de las bicis, ese viaje a la nieve, siempre nos queda eso. Y eso siempre ha sido fantástico. Y con eso es lo que me voy a quedar. Pues con tus aventuras, con tus anécdotas, con lo que hemos vivido, ha sido un placer conocerte. Un besete. Bueno, queremos daros un buen sabor de boca y con esta canción nos vamos a despedir. Os hemos preparado una sencilla canción. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Todas las esperanzas de volverse a ver. ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. Con nuestras manos enlazadas junto al corazón. Mordemos siempre unidos un círculo de amor. No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. 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 Muy pronto junto al fuego nos reuniremos.